¡Buenos días chicos! Y bienvenidos a un nuevo vlog, estando de vacaciones porque ya no estamos en Grecia, pero bueno, este vlog va a ser un poco más diferente porque va a ser una semana conmigo, voy a intentar grabar durante toda la semana, todos los días, y hoy estamos al lunes, hoy es 4 de julio, y bueno, pues son las 2 de la tarde, y es que mira, me he pasado reto en el salón, estaba súper sucio, también lo he estado limpiando y eso, porque bueno, ahora me he pasado en el salón, Y bueno, estamos viviendo aquí en casa de mi abuelo, vamos a estar aquí viviendo durante un mes hasta ya que se acaben las vacaciones, que volvemos a Finlandia, y bueno, pues estamos viviendo aquí con mi tía, mi tío, y mis primos, que es una casa bastante grande, entonces pues estamos aquí, Porque ellos vendieron su casa y están buscando ahora otro, pero bueno, ese es otro tema, y ahora pues vamos a comer una sopita, sopita de verano, o sea, hace un calor que no veas, y vamos a comer sopa de salchicha, Pero bueno, no pasa nada, tampoco hace tanto calor, he abierto ahora el vídeo, así para daros un poco de contexto de lo que está pasando, porque en el último vlog, pues tampoco os dije nada, porque pues estuvimos con la familia, todo eso, entonces nada, entonces, durante este mes va a ser un poquito más difícil que esté grabando vlogs diarios, pues porque estamos con la familia, todo eso, entonces hay gente que no quiere salir, que vamos a ir, que vamos a la playa, y no sé, va a ser un poco difícil grabar, pero yo lo voy a intentar, yo lo voy a intentar, ¿qué más? Estaba a las 2 de la tarde, y vamos a comer ahora, que después de las 6 queremos ir al cine, a ver la película de los niños, y va a ser la primera vez, después de la pandemia, que voy al cine, o sea, ¿cuánto tiempo hará de la última vez que fui al cine? O en 2019, me parece, en 2020, hace muchísimo tiempo, así que pues ahora, pues eso, pues ya está, esta ha sido la introducción del vídeo, creo que no tengo nada más que decir, venga, vamos a comer. Bueno, una sopita de salchichas por aquí, bueno, ya hemos comido, pero os estoy enseñando a comer la sopa de salchichas, algo así, y ahora para el postre vamos a comer un heladito. Bueno, ya nos hemos preparado, y ahora nos vamos al cine, o sea, la primera vez que vamos al cine en años. Bueno, antes que nada, unas chuches, que aquí no son tan buenas como en Finlandia, pero bueno, están ricas. Uy, chuches picantes. No, es con pausas. Bueno, la peli es todo súper chula, os la recomiendo mucho, la de los Minions está de nueva, y es todo súper chula, os la recomiendo un montón. Bueno, es súper graciosa y entretenida, bueno, pues ahora vamos a ver qué hacemos. ¿Qué te ha parecido la peli? Él es mi primo, por si no lo sabíais. Hola. Hola. ¿Estás grabando un vídeo? Sí. Hola. ¿Y por qué no hablas? ¿Por qué estoy comiendo? Y no dices, hola, ni nada. Ya estamos en casa. Me he puesto esta mascarilla para relajarnos un poco así. Él va a ser su prima. ¡Ale! Hola. ¿Cómo que qué peste? ¿Qué le das? Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? ¡A la playa! Buenos días. Hoy es un día nuevo. Tengo la piel súper grasa desde que estamos entre España y Grecia y me tanto echarme crema. Se me pone la piel súper brillante y súper, no sé. Pero bueno, nos vamos a la playa. Habíamos quedado con unos amigos, pero bueno, al final no van a poder venir porque el bebé se ha puesto enfermo. Pero bueno, ya lo veréis otro día porque son amigos influencers nuestros. ¡Hola, chicos! Son influencers, seguro que los conocéis. Si no, pues bueno, ya los veréis cuando vayamos a la playa con ellos otro día. Y bueno, pues ese es el plan de hoy. Estar todo el día en la playa. Y eso, los primos han venido con nosotros porque sus padres están trabajando. Entonces vamos nosotros a la playa. Nos hemos traído la tabla de padel sur. Bueno, hemos llegado a esta playa que es la misma que hemos estado los otros días. Pero está un poco más a la izquierda. Miren qué chula es. Bueno, nos hemos arreglado ya. Hemos estado hasta las 6 o 100 la playa porque, bueno, pues esto, esta gente, pues al final sí que podía quedar hoy. Esa para cenar y eso. Ya, la puesta de sol. Bueno, ahora os lo presento. ¿Cómo se va a salir a mí? Hay una lúriaca. Esa es la pizza temazo, que es así como con pollo, curry, kebab. Está muy buena. Acá los cakes. Buenos días. Hoy es un día nuevo y acabo de reordenar todo el salón y limpiar porque todo esto estaba súper sucio. Mirad. He probado un producto nuevo de Mercadona, de limpieza, un abrillantador de muebles, que no sé si es nuevo, pero bueno, yo lo he probado ahora. Y está bastante bien, o sea, mirad, qué bien que han quedado estos muebles, súper, súper, como nuevos. He puesto una chimenea en la tele, que me encanta cuando se queda así. Me gusta mucho como se ve. Da un buen ambiente y además no deja esa mancha negra que parece ahí la tele. He ordenado todos los peluches de los primos, todos los juguetes, toda esta zona, bueno. Eso es que es imposible de arreglar. Poco a poco se irá arreglando, se irá arreglando. He pasado la aspiradora y todo. Mirad. Os voy a presentar mis peluches favoritos. Este es Pobby. No me preguntéis por qué le llaman así, porque es que no me acuerdo. O sea, hay un buen motivo, pero no me acuerdo cuál. Este es Husky porque básicamente es un Husky. En este estaban en mi habitación de cuando vivíamos aquí. Bueno, nosotros no vivíamos en esta casa, sino que vivíamos en un apartamento más en la zona de Benalmádera. Pero bueno, pues eso. Y ahora vamos a comer, que están ya aquí fuera. Hola. Ah, y también he regado todas las plantas. Bueno, hemos estado un ratito aquí. Bueno, hemos estado en esa piscina que tiene toboganes así, pero han estado todos los toboganes cerrados. Han estado todos los toboganes cerrados, ¿vale? Así que, pues, bueno, hemos estado solo en la piscina y hemos jugado a un juego súper chulo. Y bueno, ahora nos vamos a casita a lucharnos y eso y ya a dormir. No sé. Ya no sé lo que haremos. Me apetece ver una peli o así. Pero bueno, ahora vemos. Elena. Hola, 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 Nico. Buenos días. Hoy es un día nuevo. Y ahora nos vamos a la playa porque vamos a hacer una cosa que nunca he hecho y que tengo muchas ganas de hacer, que es... No sé si habréis visto alguna vez las colchonetas estas que están como en el mar. Que son así como unos toboganes que están dentro del mar. Es súper guay. Yo os lo voy a enseñar porque es que tiene que estar súper guay. Así que hoy se viene un día bastante divertido. Pero por ahora estamos saliendo. Estamos en la misión salida. Que esto puede llevar un poco de tiempo porque somos muy lentos. Pero bueno, ya vamos al coche. A esas colchonetas nos vamos a montar que están así en el mar. Pues ahí nos vamos a montar. Mirad. Este restaurante que hay por aquí es el último restaurante que fuimos antes de la pandemia. Nos sentamos justo en la terracita, esa pequeñita que hay por ahí. Pues ahí. Aquí fue el último restaurante que comimos antes de la pandemia. Y miren el paracaídas ese. Hemos vuelto de la playa y vamos a comer pues otra vez aquí fuera. Sopa, carne, chorizo, judías. Aquí en la terracita hoy es un poco más tarde por eso no hay sol. Son me parece que las cuatro y cuarto por ahí. Aquí estamos. Bueno, ahora estamos en el Lidl. Haciendo la compra semanal. Como vivimos ahora un montón de gente en casa pues hay que hacer una compra grande. Uy. Y un montón de helados también hay que comprar. Ay, qué rico. No, vamos a controlarnos. A controlarnos. Estamos jugando ahora al Kimble que es un juego así como si fuese. Es parecido al Parchis. Bueno, chicos, buenas noches. No sé si me escucharían mucho porque estoy hablando bajito que ya están todos dormidos. Son como las doce de la noche o algo así. Bueno, no vamos ya a dormir. Mañana será un día nuevo. Mañana es viernes. Ya empieza el fin de semana. Así que bueno. Hasta mañana. Buenos días. Hoy es un día nuevo. Y estamos en Mercadona. Ahora mismo. No, estamos en el ascensor de Mercadona. Sí, estamos en el ascensor de Mercadona que hemos quedado ahora para ir a la playa. Vamos a comprar aquí una comidita para llevar. Bueno, mirad, no sé si sabíais, pero aquí en Mercadona han abierto un pequeño restaurante que podéis coger cosas de las que hay por ahí que están ya preparadas. Lo calentáis aquí en el microondas, coge unos cubiertos, unos vasos y cosas. Y os sentáis aquí a comer. O sea, me gusta mucho la idea así de tener aquí un restaurante en Mercadona. Uy, la arena está súper caliente. Hola. Adiós. Bueno, y para comer paellita en la playa, Elena también tiene la misma paella. Elena tiene ensalada. Mirad el avioncito que va por ahí. A ver, lo malo de esta playa es que tiene una cuesta. Mirad esto. Hola. Y encima con la tabla de paella aquí. Después las vistas desde arriba del todo. Son increíbles. Ay, aquí viene un fresquito. Ay, que mal huele. Pero aquí alguien habrá cagado un poquito. Bueno. Ay. Este es un aparcamiento. Vale. Aquí está el hotel este, el Palladium, que antes se llamaba Hotel Playa Bonita. Porque nosotros le vamos a esto, Playa Bonita. Y es que se llama así. De toda la vida. Y entonces este hotel se llamaba antes Hotel Playa Bonita. Pero en 2019 me parece que fue que lo reformaron y ahora se llama así Palladium. Y antes era de color amarillo y rojo, pero ahora es completamente blanco. Nos vamos a cenar. Un restaurante libanés. Aquí a ver. A ver cómo es el restaurante. Es de que aquí está la entrada. A ver. Mira aquí es. Wow, qué chulo. Wow, mira el restaurante este tiene aquí una piscina. Que es así como negra y verde. Está súper chula. Y es súper bonito el restaurante. Me entra con ganas de tirarme al agua. Venga, ya te estoy grabando. Hola chicos. Aquí está Nico. A ver de nuevo. Venga. Tú tienes que salir conmigo. Vale, yo tengo que salir. Pero cuando ya digo, ¿dónde está Nico tú vienes? Vale. Venga. Hola chicos. Soy la prima de Nico. ¿Dónde está Nico? Aquí estoy. Hoy os vamos a enseñar el hotel. Mirad. Primero aquí está la piscina. Aquí está la piscina. Aquí está la piscina. A ver los baños. Y los baños, ya veréis. Este es el de chicas. Este es el de chicas. Os gusta, hasta hay chuches. Ajá. Hay chuches en el baño. Venga, ahora vamos al de chicas, cariños. Cariños, al de chicas. El de chicas un poquito más pequeño. Vale, ¿y qué hay en el de chicas? Chuches. Y papel. A ver las chuches. Son riquísimas. Vale. Ahora vamos a ir por aquí. Mira, aquí está la piscina. Ahí está el restaurante. Aquí hay un colchonito. Ya lo vamos a ir a ver aquí. Vamos. Mirad. ¿Y qué hay? Hay crema de sol. Hay libros. Hay toallas. Crema de sol, libros, toallas. Y hojas. Y ya está, ¿no? Sí. Adiós. También hay esto. Ah, despídete. Pero a Tobariana le hemos enseñado todo. Sí, le hemos enseñado ya todo. No, que le hemos enseñado el jardín. Chicos, vamos a enseñar el jardín. Bueno, chicos, aquí ya hemos entrado. Ahora vamos a ir al jardín. Al jardín. A ver qué hay en el jardín. No sé lo que habrá, no sé lo que habrá. Emma, ya lo has visto. Claro que sabes lo que hay. Vale, pero... Vamos a ver por aquí. A ver qué hay. Por cierto, Emma, diles que me sigan en Instagram. Sí, sí, diles. Y acá sí es su libro, así que... ¿Un libro? Madre mía, Emma. Y acá sí es su firma. Ah, sí, mi firma de libro, claro. Y yo voy a salir. Sí, sí, sí. Pero que a mí me quieres que regala un libro. Sí, sí, sí. Cuando lo saque. Que vienen por el neón. Mirad, chicos, hay escalera y basura. Escalera y basura. No se ve nada. Voy a poner el flash, ¿vale? Ahora sí, ¿no? Chicos, mirad todo esto. A mí ya me da miedo, así que vamos a dar la vuelta. Ay, a Emma le da miedo, miedica. No. Sí. ¿Y sabías que Nicolás se llama así? Se llama Nicolás. Sí, mi nombre real es Nicolás. Nico es mi nombre artístico. Qué pelo más bonito tienes, ¿no? Adivinar cómo me llamo yo. Se llama Emma. Con dos M's. Con dos M's. Bueno, ya está, ¿no? Despídete. Un momento. Vamos a subir a enseñarte... a tus padres. A mis padres. Ajá. Y a mi hermana. Vamos rapidito. Ya está, ¿no? Despídete. Un momento. Un momento, ¿qué? ¿Qué quieres? Aquí está mi hermana. Hola, hola. Yo soy su hermana. Venga, despídete ya. Adiós, chicos. Os ha gustado este video, aunque ha sido un poquito corto. Pero, si os ha gustado, dale a la campanita. Vale. Y ahora... Bye, bye, Nico. Despídete. Adiós. Mirad, aquí hay un erizo. Mirad, aquí hay un erizo. Y hemos venido a una playa que está aquí por la zona de Marbella y hemos cogido unas pizzas para comer aquí. Y se llama Cabo Pina, esta playa. Hemos cogido comida china para llevar. Y ahora nos vamos a casa, que lo vamos a comer ahí. Venga, decir buenos días. ¡Buenos días! Chicos, mirad, hoy es un día nuevo y ya es el último día de este vlog. Ya la semana que viene seguiré grabando. Y pues ahora nos vamos a la playa. Y esta tarde vamos a hacer una cosa súper guay, que ya veréis va a estar súper guay. Pero va a ser una sorpresa. ¿Que lo sigas? No. No lo digas todavía. Y pues ahora nos vamos a la playa porque hemos quedado con un amigo. Y se llama Andy. Y vamos a estar allí hasta las 5 o así, creo que ahora son las 12 o así. Vamos a estar allí hasta las 5. Después vamos a recoger a Noa que haya estado dos noches en casa de su amiga. Que se llama Emma y yo también. Sí, se llama Emma. Y ahora nos vamos a la playa. Bueno chicos, hemos venido a la altitud. Mira que guay es. ¿Quién ganará? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Quién ganará? ¿Quién te cae un palito? Venga vamos. Vamos. Emma, Emma, Emma. Dale fuerte. Ole, no ha ganado. Espera que voy a llegar. ¡Aquí te quiero! ¡Aquí te quiero! ¡Venga listo! ¿Quién crees que ganará? ¿Quién crees que ganará? A ver. Y... ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Oh! ¡No, a ver el palito! ¿El palito? ¿El palito? ¿Eso es un palito? Sí. Bueno, lo que sea. ¿Qué es lo que más os ha gustado? ¿Qué? ¿Qué es lo que más os ha gustado? Eh... Pues la lucha. La lucha. La lucha. ¿Qué tal? ¡No, a ver el palito! 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 Gracias por ver el video.